El almacenamiento del pescado Específicamente se hace sobre todo en los cuartos fríos Se echa el pescado en unas canastas especiales para eso Y se van ubicando de manera ascendente las canastas en los cuartos fríos Ahí permanecen más o menos de 10 a 15 días Y luego se hace su exportación hacia Buenaventura O donde el destino puede que esté estipulado para llevar esa producción, ese pescado En las cavas por lo general solo permanecen 10 días máximo En los cuartos fríos tienen capacidad de permanecer unos 30 días Por la capacidad que tienen los cuartos fríos Porque la cava trabaja con hielo Y el hielo en su tiempo se va desvaneciendo hasta que pierde su textura y pierde el frío Pero los cuartos fríos mantienen el frío constante Como es a base de máquinas de ventiladores Entonces permanece el frío siempre allí Las cavas, recipientes térmicos de icopor usados para la conservación del pescado Son los implementos usados por la mayoría de comerciantes en la Galería del Pueblo Para la conservación del pescado fresco Sin embargo, en busca de conseguir mayor capacidad Los pescadores han reacondicionado artesanalmente a sus embarcaciones Neveras caseras fuera de uso Las cuales, al llenarse de hielo Cumplen también la función de traer el pescado en correctas condiciones Para su almacenamiento en cuartos fríos y comercialización Para las faenas de pesca Se compran marquetas de hielo con las cuales se conserva el pescado En las cavas desde el momento de pesca Hasta el de su comercialización o almacenamiento en los cuartos fríos Una marqueta de hielo cuesta 12.000 pesos aproximados Que viene dando un promedio de 40 kilos 90 kilogramos de peso Se meten en las almueras Agua de lluvia Para el proceso De congelación Y luego al día siguiente Se sacan para Para almacenamiento del hielo Luego para la venta De los pescadores Y luego almacenamiento de producción En los días de pesca De faena Las faenas de pesca Pueden durar desde 7 hasta 15 días En el primero de los casos Cuenta Edison que las embarcaciones Cargan entre 6 y 8 marquetas de hielo En el caso de las faenas más largas En las que participan embarcaciones De mayor envergadura Pueden ser cargadas entre 40 y 50 marquetas de hielo Para garantizar la correcta conservación Y transporte del producto Junto con los métodos de almacenamiento en frío Existen dos métodos de conservación Destinados principalmente al consumo local Estos métodos son El seco salado Y el ahumado Hay otros procesos Que es el seco salado Y el ahumado El ahumado lo hacemos con leña En una azotea o salmuera Ponemos ahí Le echamos un poquitico de sal al pescado Y lo ahumamos Humo natural Y ya con eso puede permanecer 15 días Allí Sin refrigeración Y el proceso del seco salado Agarramos el pescado Y hacemos como un filet Perdón Lo abrimos De manera que quede bien abiertico Todo Lo ponemos al sol Le echamos buena sal Lo ponemos al sol Hasta que él tome una color blanca o amarillo Dependiendo del pescado Cuando ya está bien seco Lo podemos almacenar Puede permanecer meses Ese pescado El seco salado Que es el que más permanece Más se conserva Lo almacenamos en canastos Canastos o canastas también Las canastas son unas hechas Unas de plástica Y los canastos Son unos canastos Que tejemos acá Culturalmente Y ahí los almacenamos Y ahí los almacenamos No puede estar en un lugar Como decir En ollas de aluminio tapado Se puede dañar Porque se humedece Y se puede dañar Debe estar en canastos Algo que le esté dando ventilación Tras la época de veda La primera mitad del año Hasta el mes de agosto Es considerada por los guapireños La mejor temporada Para la pesca en el municipio A partir del mes de septiembre La pesca baja su producción Hasta el mes de diciembre Mes en el que vuelve nuevamente Otra época de abundancia Que si bien es buena No supera la bebida Durante la primera etapa del año El almacenamiento Y los métodos de conservación Del pescado Son fundamentales Para garantizar Un consumo seguro Donde el producto Conserve la mayor cantidad De sus propiedades nutricionales Estos métodos Demandan del conocimiento De la comunidad Para garantizar Su correcta aplicación En el caso del secado Y el ahumado El saber ancestral Y los implementos locales Resultan fundamentales En su desarrollo En cuanto a los métodos De conservación en frío La necesidad de comprar hielo Y los gastos de energía eléctrica Se convierten En determinantes importantes En el costo de producción Y valor final del pescado Hasta llegar al consumidor final